El control de identidad que terminó con la vida del artista callejero Francisco Martínez el día viernes, luego de que un sargento de carabineros le disparara en varias oportunidades, tiene un factor clave que a juicio del Ministerio Público configura el delito de homicidio simple. Es antecedente y otros fueron expuestos este lunes en la formalización de cargos contra el funcionario policial. Pablo Tapia tiene el informe. Cuatro días pasaron desde que el sargento Juan González fuese detenido para que lo formalizaran por haber disparado contra el malabarista Francisco Martínez tras percutar en al menos seis ocasiones su arma de servicio. Cuatro de esos tiros hirieron al joven de 27 años, lo que derivó en su muerte. De estos cuatro disparos, la Fiscalía afirmó que el último se realizó en un contexto distinto a los anteriores. Martínez Romero se desestabiliza y comienza el curso de caída en dirección al suelo, instantes en los que finalmente el imputado efectuó un sexto y último disparo innecesario. La gran disyuntiva en este proceso judicial estará puesta en la posible configuración de una legítima defensa por parte del sargento González, quien a juicio de su defensa fue amenazado por la víctima y a raíz de ello habría desenfundado su armamento de servicio para luego disparar en contra del artista callejero. Sin embargo, para el Ministerio Público ya había sido repelido el ataque cuando ocurre el último disparo. Este último disparo que efectuó el imputado provoca una herida transfixiante cardíaca por proyectil balístico que le causa la muerte en el lugar. Tal disparo excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión. La Fiscalía detalló una serie de diligencias y peritajes desarrollados para dar cuenta de los hechos ocurridos en la tarde del viernes en la localidad de Panguipulli. En la causa también intervino como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y un abogado que representa a la familia del malabarista. Ambas partes pidieron la prisión preventiva. Es alegozo por cuanto el policía actúa sobre seguro, porque el policía a sí mismo, y se puede ver que la víctima no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Se puede observar que los tiene agarrados desde la hoja, no desde el mango. Y eso es importante, su señoría, porque en el momento en que la víctima, en cambio, se lanza sobre el carabinero, cuando ya éste había efectuado tres disparos, sí los empuña desde la empuñadura del machete. Y ya no los toma los tres puntos en uno a la mano desde el filo. A juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los primeros disparos percutados por el suboficial provocan la reacción del joven que toma estos machetes sin filo y se abalanza sobre el efectivo, ocurriendo su deceso, producto de los proyectiles que recibió. La defensa del imputado afirma que los primeros disparos tuvieron justificación y se basó en declaraciones de testigos que vieron el inicio de todo. Cuando se desenfunda el arma de fuego por parte de mi representado fue, y lo voy a volver a recalcar nuevamente, levantó el brazo con un machete en su mano intentando atacar al funcionario. Momento en que el carabinero dio tres pasos hacia atrás y sacó su arma de fuego. Diversos puntos de vista para un homicidio que no ha dejado indiferente a nadie. Este lunes el presidente Sebastián Piñera lamentó la muerte de Francisco Martínez, solidarizando con su familia. Todas las personas tienen que permitir que se practique ese control preventivo de identidad y no resistirse. Le hemos pedido a carabineros que entregue toda la información disponible a la fiscalía para que investigue y a los tribunales de justicia para que juzguen. Después de más de siete horas de audiencia y una vez escuchados a todos los intervinientes, el tribunal dio un receso para decidir con qué medida cautelar quedaba el funcionario policial formalizado por homicidio sí. Finalmente el magistrado de Panguipulli acogió la petición del Ministerio Público dejando al funcionario de carabineros con arresto domiciliario total.